¡Ahí va, eso! ¡Ahí va, eso! Y lo tomo sin soda porque así pegaba, pegaba, pegaba Soy cordobés y me gustan los bailes y me siento en el aire si tengo que cantar En la ciudad de las mujeres más lindas del perro y de la vida, me voy a simparar Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital ¡Ahí va! Soy cordobés y me gustan los bailes y me siento en el aire si tengo que cantar En la ciudad de las mujeres más lindas del perro y de la vida, me voy a simparar Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés y me gustan los bailes 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 y me que llevamos, en todo el aire, tunda, tunda, del mejor, en nuestro rock and roll, y a la monido la tramos, hoy para el lunes, porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en calabanados, otra vez hay que el otro lado, Pepe, porque a algún lado nos vamos. Y el martes en calabanados, otra vez hay que el otro lado, Pepe, porque a algún lado nos vamos. ¡Ave, todos! Soy cordobés, me gusta el vino y la cola, y lo tomo sin solas, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, y me siento en el aire, tengo que cantar. Soy de alta cordobés, donde está la gloria, en el jardín de Pinosa, en el aire tú lo ves, y sin querer yo te llevo para el verde, donde están los celestes. Mis piratas cordobés, y papá. Gracias por todo, maestro. Gracias por no tirarme nada. Muchas felicidades para todos. ¡Feliz día! Chao, hasta siempre, muchachos. Y ahora sí, maestro, cuando guste. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte el aplauso. 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 Gracias.